Aquí estamos con Leo. Ay, ¿qué le estás haciendo a mi niña? A ver, surprise, surprise. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Mañanita en la Gran Vía de Kutu 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 Madrid desde las alturas. ¡Qué bonito es mi Madrid! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que lo que duro es que la comida no llega la misma venta. Sí, es el mismo catering. A ver, en el que te quiero presentar. A ver si está ahí. ¡Tortillita de patatas! Bueno, voy a ver qué me cojo para cenar esta noche. Aquí, yo voy a querer poke. ¿Qué lo están haciendo? ¡Qué rico! A ver... Bueno, mirad mi plan de cena, qué rico. Poke con una cervecita. Y en casita, súper a gustito. ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Saben! Me voy a dar culo. Estirate Estirate Ay, 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 ay Bueno, aquí preparado para ver a Kiko Sálvame Deluxe Hemos llamado a Susi Artis Y su poke espectacular Un poquito de Susi Y Ana, que me interrumpe ¿Qué? Gracias 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 Aquí en un descansito del programa Estamos en publicidad Pero luego continuamos Besitos O sea, lo que quieres es que te vea tu prima y disfrutar del escenario Así que eso me parece maravilloso Sigue con esa filosofía Gracias Mira, tienes tanta, tanta voz Y lo que... Gracias Gracias Muenas uit Cuando oj Gracias por ver el video.